¿Qué es el caso de la Fundación Internacional Bantazar Garzón? Mi nombre es Rodrigo Lledó, director de la Fundación Internacional Bantazar Garzón y vamos a ver ahora algunos aspectos, los más importantes, del caso Silingo, del caso Argentina. Lo primero que hay que decir es que durante los años 70 y 80 toda América Latina se teñió de dictaduras militares. Esto viene patrocinado por la inteligencia norteamericana que tenía en Panamá la conocida Escuela de las Américas, que era un lugar donde se enseñaba no solamente técnicas de tortura a una serie de militares latinoamericanos, sino que también se difundía la doctrina de la seguridad nacional. Ya hemos hablado un poco de la doctrina de la seguridad nacional, pero aquí en el caso de Argentina cobra especial importancia. Entonces, cuando se produce el golpe de Estado en Argentina en el año 76 ya existe dictadura en distintos países de América Latina. Es quizá uno de los últimos países que entra en este proceso dictatorial y tiene algunas particularidades. Así como el caso del golpe de Estado en Chile es un ícono, el palacio de gobierno en llamas. En el caso de Argentina no se disparó ni un solo tiro. Estaban los militares preparados y fue una unidad también granítica. Se posicionaron allí y el gobierno ya estaba suficientemente debilitado. Era un gobierno, hay que decirlo, de una mujer en aquella época, que era una excepción. Era la viuda de Juan Domingo Perón, era María Estela Martínez de Perón. Y entonces ella llevaba muy poco tiempo gobernando o intentando gobernar un país ya dividido, ya convulso, con una extrema derecha que hacía de las suyas. La AAA, la conocida AAA, la agencia anticomunista argentina. Y pues ellos daban cuenta de todo este trabajo de guerra sucia. Bueno, la AAA fue después disuelta por los militares tras el golpe de Estado, pero también fue absorbida por los militares. O sea, muchos de los exmilitares que trabajaban, perdón, de las personas de ultraderecha que estaban y que militaban en esta AAA, pues pasaron a integrar servicios de inteligencia. Es decir, que la represión de ultraderecha estaba desde antes y continúa después con la dictadura militar. Bueno, esta dictadura se llama oficialmente el proceso de reorganización nacional. Coloquialmente es conocida en Argentina como el proceso. Y todo el mundo entiende que es este periodo de varias juntas militares. Otra seña de identidad propia de la dictadura argentina es que si bien, por ejemplo, en el caso de Chile tenemos la figura desde el primer momento y hasta el final de Augusto Pinochet, de un dictador único que concentra la mayor parte del poder y todo el mando y sobre todo los servicios represivos están bajo su mando. En el caso de Argentina, pues esto es un poco más difuso. Hay una primera junta militar donde la encabeza Videla, pero luego vienen otras, llegan a ser hasta cuatro juntas militares. Por eso es conocida como el proceso, porque son varias juntas militares. Y bueno, todas ellas, algunas terminan con renuncia, otras terminan tras un golpe de Estado, tras alguna diferencia interna o desplazamientos internos, digamos, entre ellos mismos. Y entonces en este periodo, que es relativamente breve, entre el 76 y el 83, pues suceden cuatro juntas militares diferentes, que también es muy llamativo. Lo otro que es tremendamente llamativo de la dictadura argentina es que en un periodo comparativamente muy breve de tiempo se cometieron crímenes de manera mucho más masiva que en las otras dictaduras del Cono Sur. Si en el caso de Chile, por ejemplo, tenemos 3.200 víctimas de desaparición forzada y ejecución sumaria, pues en el caso de Argentina son 30.000. 30.000 para una población ligeramente superior a la de Chile. Entonces es muchísimo más masiva esta represión. Bueno, son conocidos los llamados vuelos de la muerte, la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, donde se orquestaba la mayor parte de estas situaciones. Aquí existía primero una detención ilegal, un secuestro, donde la gente la sacaban de sus casas en la noche sin ninguna orden judicial, sin ningún manto de cobertura legal de ningún tipo, por funcionarios militares de la Armada o de la aviación vestidos de civil, o sea, también de una manera totalmente clandestina. Y son llevados a centros clandestinos de detención, donde son sistemáticamente torturados por mucho tiempo. Y posteriormente a eso ya se decidía si eran liberados, algunos sí fueron liberados, pero otros muchos fueron hechos desaparecer. Y allí, en estos vuelos de la muerte, se les inyectaba una sustancia que los hacía dormir, un anestésico que los hacía dormir. Luego eran subidos a estos camiones, llevados luego a un avión, y en este avión les volvían a dar otra inyección más de refuerzo, para que no despertaran. Y entonces el avión volaba y los lanzaban ahí justo en el delta del río de la Plata. Y morían finalmente con el golpe. Algunos cadáveres aparecieron y por eso fueron arrastrados hasta la costa. Por eso después empiezan a lanzarlos atados a rieles, para que puedan sumergirse y no salgan a flote. Bueno, estos vuelos de la muerte fueron una constante, es una cosa sistemática. Y pues en este tiempo empieza también a funcionar el operativo Cóndor, donde Argentina tuvo un rol tremendamente preponderante. El operativo Cóndor, o plan Cóndor, o también llamado operación Cóndor, empieza en el año 75, en una reunión que se realiza en Chile. En los servicios de inteligencia del Cono Sur se reúnen bajo el alero de Manuel Contreras, el jefe de la inteligencia chilena, y es el momento de la reunión, de la inauguración de la reunión, justamente el día del cumpleaños de Pinochet, como si fuera una suerte de regalo macabro que se le tenía al general Pinochet. Bueno, se reúnen los servicios de inteligencia de los distintos países del Cono Sur, habían brasileños, habían también algunos argentinos, antes incluso del golpe de Estado, como observadores, como militares observadores, pero estaba Paraguay, estaba Uruguay, etc. Pues entonces allí se planifica todo lo que hay que planificar. El acta fundacional está firmado el día 28 de noviembre del año 75, el 76 se produce el golpe de Estado en Argentina, y entonces allí ya empieza a operar formalmente todo este operativo Condor, con el apoyo de Argentina, que como digo, fue crucial, en el centro del lugar clandestino de Automotores Orleti, era un centro de distribución de las personas. Eran detenidas de distintas nacionalidades, pero eran llevados allí y luego desde allí torturados, y luego los iban a buscar los servicios de inteligencia y eran distribuidos a los distintos países. Y desde allí cada país ya lo volvía a torturar, volvía a sacar la información que necesitara, y finalmente eran hechos desaparecer. Bueno, una de las personas sobrevivientes del operativo Condor fue mi profesor de Derecho Penal, Juan Bustos Ramírez, a quien yo quiero rendir un homenaje, también en este momento. Él fue el salvado, gracias al profesor Kaufman. Él hizo clase en Alemania, estudió su doctorado en Alemania, y pues la diplomacia alemana intercedió para que pudieran rescatarlo y lo salvaron así de la muerte. Otro superviviente muy famoso es Adolfo Pérez Esquivel. Pues él era argentino y fue llevado en uno de estos vuelos de la muerte. Y curiosamente cuando iban tirando cuerpos, en algún momento dan la orden de que el avión tiene que volver y su cuerpo fue devuelto y se salvó. Y finalmente a él lo liberan, deciden liberarlo. Es prácticamente el único que yo conozca por lo menos sobreviviente de estos vuelos de la muerte. Y pues en base a eso, mucho tiempo después, se le otorgó el premio Nobel de la Paz. Durante todo este tiempo, la sociedad civil, las familias, sobre todo, las madres y las abuelas, empiezan a protestar. Ellas eran mujeres que eran dueñas de casa, la mayoría de ellas, y empiezan a girar en torno a la plaza de Mayo, que está justo al frente del Palacio de Gobierno, la Casa Rosada, pidiendo explicaciones de dónde están sus hijos primero y luego dónde están los nietos. Porque a las mujeres también les quitaban sus bebés y los hacían desaparecer. No los asesinaban, pero sí los entregaban en adopción a otras familias, supuestamente, de bien. Familias que compartían los mismos valores del régimen. El régimen tenía por objetivo esta civilización occidental, cristiana, etc. Toda una cruzada prácticamente occidentalizadora y evangelizadora. Toda esta triste historia culmina cuando Argentina decide ingresar en la guerra de las Malvinas. Se produce la invasión de las Malvinas por parte de Argentina. Hay un reclamo territorial de mucho tiempo, un reclamo histórico. El gobierno militar estaba debilitado. Todo indica que necesitaban una guerra. Los primeros estuvieron a punto de irse a guerra con Chile, pero ahí estaba Pinochet y, bueno, también no le convenía mucho. Y, por tanto, negocian y deciden ir a un laudo arbitral que fue realizado por el Papa Juan Pablo II. Entonces se resolvió de una manera más o menos pacífica. Y entonces, pero Argentina sí que necesitaba un enemigo externo que unificara un poco el país y entonces invaden Argentina. Yo recuerdo que todo el mundo esperaba la invasión de Argentina y de repente, no, suscriben un acuerdo bilateral de someter esto a un laudo arbitral pero sin embargo van los argentinos e invaden las Malvinas con este reclamo territorial histórico, como digo. Y entonces fue como súper sorprendente. Pensando quizá que los británicos que estaban muy lejos y que no iban a reaccionar y, en fin, o que habría alguna escaramuza o que tampoco se interesarían mucho por esas islas. Todo lo contrario. También, pues Margaret Thatcher en ese momento en el Reino Unido pues también tenía un gobierno debilitado que le venía muy bien un enemigo externo, una guerra y, bueno, la superioridad militar británica fue abismal. Muchos de los soldados argentinos fueron prácticamente abandonados a su suerte pasaron hambre, frío, fueron prácticamente rescatados por los británicos fueron realmente un desastre y eso pues le pasó factura al gobierno argentino militar y entonces finalmente pues eso anticipa la llegada de la democracia con un ejército totalmente desprestigiado desde el punto de vista social y ciudadano. Entonces es curioso que no pasa mucho tiempo la dictadura termina en el año 83 y ya en el año 84 se produce esta comisión de la verdad este informe sábato el informe de la comisión de esclarecimiento sobre la desaprensión forzada de personas. El informe sábato, también conocido como el informe nunca más documenta cerca de 30.000 casos de personas desaparecidas en Argentina y, como digo, es nada más acabada la dictadura. Y lo otro que sucede, pues al año siguiente, en el año 85 pues se producen ya los primeros juicios en contra de la dictadura argentina los llamados juicios de las juntas y allí todos los que habían sido miembros de las juntas militares son investigados y son juzgados y condenados en juicios históricos. Sin embargo, este gran avance que se da en este sentido, pues al año siguiente, en 1986 pues vienen entonces estas leyes de punto final y leyes de obediencia debida como una manera de frenar la posibilidad de que se siguiera haciendo justicia es decir, punto final, hasta aquí hemos llegado han sido juzgados los jefes militares y por tanto ya aquí nadie más va a ser juzgado y ley de obediencia debida pues todos los demás obedecieron órdenes y por tanto están exculpados de cualquier responsabilidad penal porque ellos ya habían obedecido órdenes y por tanto tenía que atenerse a esta situación y todo esto es referendado, por supuesto, por ley. Tiempo después, era una justicia imperfecta una justicia parcial pero también era, hay que decirlo en ese momento era justicia había existido justicia y era una gran excepción en el resto del continente recordemos que en esta fecha todavía existe dictadura en otros países de América Latina entonces era realmente un avance tremendamente importante sin embargo, pues vino, como digo el punto final, la audiencia debida y tiempo después vienen los indultos de Menem Carlos Saúl Menem presidente también de Argentina entonces él empieza a dictar indultos respecto a las personas que habían sido condenadas en el juicio de la Junta se veían estas personas como estos generales como gente muy mayor gente que estaba pobrecita en su casa que no podía salir que era un castigo injusto, etc. entonces empiezan a ser indultados y empiezan a salir en libertad y por tanto se produce hacia fines de los 90 ya un momento de impunidad y lo que reina ahí es impunidad o sea, si bien Argentina había dado pasos tremendamente importantes pues en ese momento gozaba de impunidad en ese contexto en 1996 cuando están cerca de producirse 20 años del golpe de Estado y por tanto de acuerdo con la legislación española es el plazo máximo de prescripción un grupo de fiscales que están unidos en la Unión Progresista de Fiscales pues deciden hacer algo por lo menos con las víctimas españolas de la dictadura argentina porque pues en las dictaduras pues la dictadura da cuenta de todos los que considera enemigos y dentro de eso pues siempre había extranjeros los extranjeros siempre fueron mirados con mucha sospecha si eran cubanos si eran españoles o si eran de cualquier nacionalidad que no fuera la propia pues eran catalogados o de espías o de revolucionarios o de alguna colaboración así entonces pues por supuesto que hay víctimas hay víctimas de distintas nacionalidades entre ellas españolas están documentadas cerca de 500 víctimas de españolas en la Argentina y por tanto con este deseo de evitar que el delito prescribiera eventualmente en España pues se presenta una denuncia aquí por la Unión Progresista de Fiscales instada por el juez que en ese momento encabeza la Fiscalía Anticorrupción Carlos Castrezana y entonces se pone esta denuncia y esta denuncia por cuestiones de competencia va a la Audiencia Nacional y particularmente es turnada en el Juzgado Central de Instrucción Nº 5 que en ese momento estaba a cargo del magistrado juez Baltasar Garzón y pues allí entonces se inicia la investigación se mandan comisiones regulatorias peticiones de interrogación alguna solicitud de extradición después empieza a cursar pero sobre todo lo que empieza a ocurrir allí es indagación y testimonios de víctimas son muchas las víctimas que acuden desde Argentina a España y que aquí prestan testimonio ante el juzgado y Baltasar siempre lo comenta que es tremendamente llamativo para él era muy llamativo y reparador para las víctimas que por primera vez había alguien que las escuchaba y un juez que las escuchaba o que fuera de un país diferente por lo menos eran escuchadas y alguien se interesaba por su historia y en ese contexto se libran como digo algunas peticiones de comisiones regulatorias se libran también peticiones de extradición pero también hubo un militar un teniente teniente como se diría teniente de corbeta capitán de corbeta sabía yo que era teniente de corbeta bueno era un marino Adolfo Silingo bueno en este contexto de declaraciones de víctimas de envío de comisiones rogatorias de solicitudes de extradición pues la actitud de Argentina por supuesto en ese momento que ya había garantizado un manto de impunidad fue totalmente contraria a las investigaciones y por tanto no colaboraron y por tanto en Argentina reinaba una sensación de impunidad feroz y en ese contexto pues uno de estos militares era un marino un teniente de fragata Adolfo Silingo Adolfo Silingo pues él había dado declaraciones públicas en Argentina incluso en televisión contando su participación en estos vuelos de la muerte sabiéndose impune e incluso se atrevió de alguna manera a sentirse víctima como amparándose en esta ley de obediencia de vida dijo bueno yo tuve que hacer esto entonces me dolió mucho quedé con algún shock con algún trauma y por tanto demandaba algún tipo de compensación por parte de la armada para que fuera compensado pobrecito él que había tenido que participar en este tipo de cosas esa es un poco la actitud como no hubiera participado voluntariamente esto hay que decirlo mucha de la gente que trabajó en los servicios de inteligencia pues recibía mayor remuneración recibía un estímulo económico un bono una compensación por participar en este tipo de cosas nadie de los que estaban en los servicios de inteligencia participó obligado y entonces bueno este señor en algún momento también viaja a España y aquí también pues empieza a dar declaraciones conferencias y decir oye mira si esto fue así ocurrió con lujo de detalle y entonces estando abierta la investigación en la audiencia nacional en el juzgado central de introducción número 5 pues Baltasar Garzón lo invita voluntariamente a que preste declaración en esta causa para esclarecer esta causa y cual sorpresa pues termina la declaración que entonces Baltasar Garzón decide mantenerlo detenido detenido porque claro era un criminal que estaba confesando delitos que aquí no estaban ni amnistiados ni había ley de punto final ni audiencia debida que pudiera ser válida y tampoco estaban prescritos y por tanto sí que era aquí justiciable entonces se le mantiene detenido tiempo después se detiene también a Pinochet allí ya viene todo el caso de Pinochet por la operación Cóndor etcétera que ya hemos visto en el otro módulo pero estas son simultáneas pero primero se detiene Adolfo Silingo luego entonces viene la detención de Pinochet en Londres y en el año 98 pues finalmente la sala penal de la audiencia nacional por unanimidad confirma que España sí es competente para hacer justicia en los casos de Argentina y de Chile es la misma prácticamente los mismos argumentos en el caso primero de Argentina el 4 de noviembre del año 98 y luego al día siguiente en el caso de Chile y pues con este respaldo entonces se sigue adelante y bueno finalmente es condenado de entremedio por supuesto que hay mucha oposición de parte de la Fiscalía que en ese momento pues todo hay que decirlo aquí existía un gobierno más bien de corte conservador el gobierno de José María Aznar donde la Fiscalía por tanto era más bien también de corte conservadora y era un poco estaba en contra de todos estos tipos de juicios y bueno a pesar de todo eso y de los recursos que interpuso la Fiscalía en contra de esta investigación y incluso el propio Adolfo Zilingo ante incluso el Tribunal Constitucional con un recurso de amparo todos fueron rechazados y Adolfo Zilingo fue finalmente condenado condenado en primera instancia fue condenado por crímenes de lesa humanidad es condenado por la Audiencia Nacional por crímenes de lesa humanidad es interesante porque los crímenes de lesa humanidad en ese momento no estaban tipificados en el momento de comisión de los hechos no estaban tipificados en el ordenamiento penal español por tanto podría plantearse eventualmente un problema de principio de legalidad es decir de irretractividad de la ley penal porque luego se regularon pero esto fue después al momento de comisión de los hechos el delito que sí estaba vigente era el de genocidio los crímenes de guerra sí que estaban vigentes en ese momento y podrían haber sido aplicables entonces viene todo un debate de si en este caso hay genocidio o en este caso hay crímenes de lesa humanidad o terrorismo de Estado podría haber sido la otra imputación y entonces en base a todas esas figuras penales de alguna manera se fue debatiendo a lo largo de todo el proceso pero la Audiencia Nacional finalmente decide condenar por crímenes de lesa humanidad y dice una cosa muy interesante y es que señala que internacionalmente el tipo penal a nivel internacional está vigente desde el tribunal de Nuremberg en adelante porque ya es una costumbre internacional tiene el valor de costumbre internacional entonces da validez a la sentencia y el estatuto del tribunal de Nuremberg a los principios de Nuremberg que fueron aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 47 también y luego pues a todo el desarrollo posterior el proyecto de código de crímenes contra la paz y seguridad de la humanidad luego lo tenemos el crimen de lesa humanidad lo tenemos en el tribunal para la Yugoslavia en el tribunal para Ruanda etcétera finalmente recogido por la corte penal internacional es decir hay todo un bagaje entre medio hay casos nacionales como el caso Barbie el caso de Eichmann etcétera etcétera y hace esta sentencia hace todo un recorrido para lograr establecer que a nivel internacional el delito existía antes de la comisión de los hechos y por tanto podían los tribunales españoles aplicar directamente este crimen internacional porque se estaba ejerciendo jurisdicción universal y por tanto estos tribunales españoles actuaban por delegación de la comunidad internacional es decir no dejaban de ejercer una jurisdicción que venía directamente de la comunidad internacional y por tanto podían aplicar directamente un crimen internacional es una sentencia bellísima para el que le interese y hay material para un trabajo de fin de máster o para una tesis doctoral incluso creo yo pues bueno sin embargo el tribunal supremo cuando esto ya sube por casación al tribunal supremo el tribunal supremo no está de acuerdo con esta con esta sentencia y dice pues que es esto de aplicar una costumbre internacional o que los crímenes de la humanidad puedan aplicarse no retroactivamente pero directamente si no hay una convención que los respalde etcétera etcétera entonces si bien el tribunal supremo español aumenta la pena aumenta los años de cárcel lo que hace es condenar por delitos de derecho interno o sea condena por secuestros y condena también por asesinatos hay un matiz ahí las torturas no tiene por acreditar su participación directa en las torturas y por tanto es absuelto por tortura pero finalmente la pena sube la pena aumenta por la cantidad de asesinatos en los que él participa y por las detenciones ilegales o secuestros en los que participa pero dice el tribunal supremo yo condeno por el delito interno por el delito interno el que a su vez además a mayor abundamiento diría uno es efectivamente un crimen internacional es un crimen de lesa humanidad pero el título por el cual yo condeno tiene que ser un delito de derecho interno que tiene una pena fija establecida y todo lo demás porque además internacionalmente pues tampoco había una pena fija y establecida para el crimen de lesa humanidad finalmente en la corte penal internacional tampoco hay una pena establecida la determina la corte penal internacional en cada caso se determina y bueno pues Adolfo Silingo como digo fue condenado está cumpliendo condena en este momento en España pero bueno por el tiempo transcurrido y debido a como son las leyes aquí en este país pues le han concedido también algunos beneficios penitenciarios y por tanto está yendo y saliendo y entrando de la cárcel en este momento pero sí fue condenado a más de mil años de cárcel más de mil años de cárcel pues ¿qué ocurre después de que es condenado al Fosilingo? también pues estaba entre medio la petición de extradición de Cavallo que era otra otra figura importante que estaba en México otro torturador que estaba en México y bueno se concede la extradición desde México a España y en vez de ser juzgado aquí pues lo que ocurre es que en Argentina la cosa cambia cambia gracias al caso Pinochet gracias al caso Silingo y allá entonces el año 2005 el Tribunal Supremo la Corte Suprema de la Nación Argentina pues valida valida la nulidad de las leyes de amnistía y punto final lo hace primero un juez ¿no? declarativamente digamos interpretativamente él interpreta que esto está en contra de la Constitución estas leyes van en contra de la Constitución pero en el año 2005 la Corte Suprema de la Nación Argentina es la que valida esto ya definitivamente de allí en adelante hay un cambio en la jurisprudencia argentina y empiezan a reactivarse estos estos juicios y por tanto Cavallo en vez de ser juzgado aquí pues fue enviado a Argentina para que fuera juzgado y condenado en Argentina como así efectivamente ocurrió también había otra petición de extradición que estaba pendiente desde España para Argentina pero finalmente pues se desiste de esa de esa petición de extradición para que fueran juzgados en Argentina y efectivamente bueno Argentina es un ejemplo hoy día de cómo se aplica el derecho internacional particularmente el derecho penal internacional y cómo esta gente torturadora que se creyó impune durante tanto tiempo hoy día sí que está cumpliendo condenas y condenas importantes incluso algunas condenas a perpetuidad así que bueno esa es un poco la lección de la jurisdicción universal con avances y de retrocesos con dificultades pero quizás este es un caso donde ha habido un resultado más tangible en el caso de Pinochet no fue posible condenar a Pinochet aquí en España no fue extraditado a España pero Zilingo sí que fue condenado e incluso el señor Cavallo podría haber sido condenado pero fue enviado a Argentina y Argentina ya empezó a hacer justicia pues esta escuela de mecánica de la Armada hoy día es un centro ahí funciona un centro de derechos humanos y como digo Argentina es un referente es un referente internacional de cómo encarar con verdad justicia reparación y garantía de no repetición las dificultades o los horrores del pasado no repetición que y e y y y Gracias.